La primera actriz, productora, directora y empresaria estuvo acompañada de Silvia Pasquel, su hija. Y uno de los mayores placeres es disfrutar del teatro. Hay que recordar que doña Silvia Pinal ha sido protagonista, productora, directora de grandes obras. Ha tenido dos teatros de ella, el antiguo teatro Silvia Pinal en la colonia Roma y el nuevo teatro Silvia Pinal ahí en la colonia Juárez. Bueno, hay que recordar que además fue secretaria general de la Asociación Nacional de Actores. Y hay intérpretes. Dicen que lo hizo muy bien, que fungió con un papel extraordinario. Y hay que reconocerle también a Silvia Pasquel, el que la lleva, el que la tiene contenta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¡ay, qué padre es tú! Exactamente. Oye, ¿y qué pasó con el hijo de doña Silvia Pinal? Les cuento de Luis Enrique que se retracta y ahora asegura que él no pelea por la patria potestad del hijo de Mayela Laguna. Su oficina envió un comunicado, que ayúdenme a entenderlo, porque una redacción y unas cosas, eso sí, con palabras muy rimbombantes. Pero dice, Nunca ha sido mi intención atacar o dañar a nadie en particular. Esto no es una guerra, sino sólo el ejercicio de un derecho ante un tribunal competente. El resultado obtenido de tal petición será respetado. No estoy demandando la custodia del menor tal y como consta en el expediente judicial correspondiente. Jurídicamente, ese hecho constituiría un acto contradictorio a lo peticionado legalmente por mi persona. Pido reciprocidad y si no expreso más es porque las controversias de orden judicial las dejo en las manos de los órganos y autoridades correspondientes. No entraré en más detalles. Y esto es lo que medio podemos entender, porque estaba aquí como muy, 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 muy largo y no se entendía nada, pero yo no entiendo a Luis Enrique que es lo que busca, porque hay audios en donde dice que quiere la patria potestad. Claro, donde dice, es que está con el problema que tiene de cocaína y cristal y demás, entonces es muy fácil quitarle al niño, así lo dice. Luego dice que no quiere litigar en los medios, pero él manda un comunicado antes de incluso iniciar esta demanda para demostrar, según él, que el pequeño no es su hijo, entonces, pues, como si él lo lanza por medio de las redes sociales. Y Mayela pide que se haga un examen conforme a derecho. Correcto. Por otro lado, ayer Mayela estaba muy enojada. Me hablan de que hay algún programa de televisión que se empezaron a burlar hasta el nombre de su hijo, entonces, ¿cómo se llama? Y que no me acuerdo, no se acordaban cómo se llama y que alguien, un conductor, dijo que le quiten al niño, que le quiten al niño. Entonces, a ver, Gustavo, es como si yo digo que le quiten a él a su hija porque ha resultado que es borracho, drogadicto, que es... Dice, y yo no me atrevo a decir eso. Pero la próxima vez que se vuelve a la meterte con Apolo, lo voy a decir y tiene razón, está defendiendo a su hijo. Volvemos a lo mismo, con los niños no, con los hijos no. Y podremos estar de acuerdo o no con la forma en la que se conduce Mayela, pero es una persona que está sola en contra de una familia de mucho nombre que está defendiendo a su hijo, que abiertamente aceptó que en su momento consumió, pero que hoy, por su hijo, está tratando de estar limpia. Totalmente. Entonces, híjole, no nos podemos poner de ningún lado y permitir que las autoridades hagan su trabajo y esperemos que, como Luis Enrique dice en este comunicado, pues acate, ¿no?, lo que diga el resultado y que no metan mano. Esperemos que así sea y que se haga el examen de ADN con forma de derecho porque asegura que Luis Enrique es el papá. Pues es que si a mí me preguntan, el niño se parece, pero bueno.